lo tienes una librería que creó el mío tuvo la aplicación entonces dijo oye me gustaría hacer una de una manera efectiva crear una app y para poder implementar animaciones externas dentro de mi aplicación ok y entonces luego la publicó para que la podáis utilizar como queráis entonces tienen tiene varias partes lo que lo tienes como la manera de integrar estos archivos en vuestras aplicaciones ejemplo el free animations ok vosotros tenéis todas estas animaciones por ejemplo que quiero hacer un spinner de carga muy bien pues yo me puedo bajar esto e implementarlo en mi aplicación ok hay una parte que es lo de faix como servicio y yo me bajo y luego la parte de skills es como en sí sí que hay un problema pero lo demora es que hay unos que son ae u x y el sketch to ae que lo que hacen es que cogen es una barbaridad te coge todo el diseño que tengas de un árbol y te lo exporta separado por objetos a after effects no sé si os suena un programa que se llama a hacer efectos que es de vídeo y por producción de vídeo vale entonces para que veáis un poco no sé si tengo algo entonces aquí no no sé qué me va a salir porque buscamos el disco para avisar los claves nos ha levantado un listo otra vez si me sale algo porque no me sale la ventana no está se me está poniendo detrás del zoom esto es un archivo que hice yo por ejemplo y entonces le puedes dar salida como como sprites lo estoy haciendo yo directamente un pase rápido pero para que veáis la animación y tal o si es todo victoria te lo sacan un archivo de jason y eso es la bomba que es de hecho los jason es lo que estáis viendo en la web lo podéis descargar o yo les he pasado desarrollador lo implementa y ya está y eso es muy fácil para un montón para un bueno punto para on board sí no 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 no